¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. No ha llegado Source 2, cosa de la que hablaremos más adelante chicos y chicas en el vídeo de mañana. O incluso el del miércoles, porque tenemos que hablar bastante. Vamos a reaccionar en este caso, en este vídeo, a las mejores jugadas. Furious, si no me equivoco, por su carita. Le entran en la bomba de A, mapa de Mirage. Hace el primero, se hace el segundo. Bomba plantada. Mata el tercero con un cliccardo sensacional. Tiene uno en eléctrico. Mata al cuarto y al quinto con una última bala. Ahora vamos a ver a un jugador que está disputando el RMR. ¿Qué significa eso? Que está intentando llegar al Major a hacerse un 1 vs 5 a Deagle. Chicos y chicas, las cuatro primeras bajas han sido sensacionales. Me ha dicho el moderador que tengo que avanzar en el vídeo. Situación 1 para 1. Bomba plantada. Ya sabemos lo que ha hecho. Ha ido por secreto. Ha plantado la bomba. Y se hace ese pedazo de clutch. Con los ojos cerrados porque es MM. Otra el primero. Otra el segundo. ¿Qué? Ese me ha cargado. La que se acaba de hacer, cabrón. Un clic viejo, pero mi favorito. Tenía que revisar tres veces para saber lo que pasó. Vamos a ver. Se carga tres. Al cuarto. Y al quinto. Retrocede, recarga. Y no se ha dado cuenta, chicos y chicas, que ha ganado la ronda. Es que la primera triple ha sido muy, muy bestia. Vamos a ver ahora un 1 vs 4 de este jugador. Cooper expectando, en este caso. ¡Wow! ¡Locura! Kenny alucina con su jugada. Vamos a ver. Hace un 360. Le ha dado en la cabeza. Ah, no, vale. Eso tendría que ser otro. Bueno, Kenny. Pero Kenny. Está flipando, Kenny. En fin, vamos a seguir en este caso con Dexter. Y un ace contra Agon. Supongo que será de nuevo en el RMR. Está todo el mundo disputando esos clasificatorios para el Major, chicos y chicas. Es, como decirlo, la primera fase, ¿no? Donde se apunta todo el mundo. Y Dexter, de momento, lleva un 4K. Y como sabe que el terrorista tiene que pusear porque tiene que plantar. Acaba con él. Ahora vamos a ver un 1 vs 5 con una Tech 9, chicos y chicas. Arma que la carga el diablo. Está a 40 de vida. Pero se la va a hacer el tito Wilhaven. Parece ser. Mata al segundo. Vamos a ver al tercero. La Tech 9 es que va muy bestia. Coge el aca al cuarto. Se permite encima la floritura de sacar el cuchillo. Y acaba con el último. Vamos a ver ahora un ninja sin disparo, chicos y chicas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Está en la zona más rata de este mapa. Lanza el humo. Están dos personas al lado. Pero ¿qué estoy viendo? ¿Qué mierdas estoy viendo? Ay, qué vergüenza. Madre mía. Pobrecito el equipo terrorista. Y por último, con esto acabamos. Vamos a ver un Ace de Barting. Con USP en mano. Hoy mucho mirats, ¿no? Me da la sensación. El mapa que todo el mundo quiere retirar. Pero que juega todo el mundo. Vamos a ver, chicos y chicas. Ahora sí que sí. La segunda sección. Fails sin momentos graciosos. Que dice plata. Es mi rango favorito. Vamos a ver. Disparate. Ah, es que el que está a poco de vida, si os fijáis. Dispara a su compañero. Y el otro dice, pues te mato. Muy bien. Vamos a ver un 1 vs 4 Deagle Ninja Clash. No sé por qué va a estar en esta sección. Vamos a ver si hay sorpresa. Casi te sale. Se fue de la partida. Uy, esa es la peor resolución de la historia. Pero bueno, espero que Valve no cambie las puertas en Source 2. Tendremos que esperar hasta que eso pase, compañero. De Fusan. Y se lo cargan. La verdad es que es lo de las puertas. Te permite trolear muy vasto. Usa una gallina como flash. ¿Cómo que una gallina como flash? Vale, limpia escaleras. No hay nadie. Es muy bueno. Aplauso. Aplauso. Es muy buena. Es muy buena. Mata a la gallina, salen las plumas y luego te le mata. A ver. Rallado te quedas. Haciendo el secreto o el easter egg de The Bridge. Vale. Party time. ¿Se pone el mapa de distinto color? ¿Y esto lo han recreado en una partida competitiva? ¿Qué es esto? Es uno de los nuevos mapas competitivos. Vale. Llega la farola. Se gustea. Parece sencillo de replicar. Aquí tienen que tomar la referencia y claro, ahora da al botón. Si le ha acostado con la Glock, teniéndolo delante, con el scout va a flipar. Mira, lo ha conseguido. Y tienen que jugar la ronda así. Me corto las pelotas. ¿Pero es que me corto las pelotas? Tienen la puta de oro. O sea, yo juego una ronda así y ya no sé ni dónde vivo, tío. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y si ha sido así, revente al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.